de cólera identificados en varias zonas de Haití, las autoridades de salud de ese país anunciaron una serie de medidas para prevenir que la enfermedad traspase la frontera dominico-haitiana. Fueron las autoridades de este país más bien. Durante un recorrido por los puntos fronterizos, el ministro de salud, Daniel Rivera, dejó instalados módulos móviles sanitarios para asistir. Cualquier persona se quejó por la partida que asignó el gobierno a la entidad que preside para el año 2023, por lo que advirtió que el monto consignado en el presupuesto no es suficiente. En ese sentido, Román Jaques Liranzo explicó que solo las primarias de octubre de 2023 conllevarán una inversión de 2.050 millones de pesos. Sin embargo, manifestó que está confiado en que el Congreso Nacional aprobará un presupuesto acorde a las necesidades de un año preelectoral. Por otro lado, el principal titular del órgano de comicios dijo creer que en esta legislatura el Poder Legislativo aprobará los proyectos de reformas a la ley de régimen electoral y de partidos que se cursan en ese órgano. De otro lado, el empresario José Luis Corripio Estrada fue reconocido este miércoles por el Senado por sus aportes al desarrollo de la cultura, la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos. Julio Vargas nos amplía la información sobre este significativo momento. Definido como un pilar de los valores sociales y ejemplo para las presentes y futuras generaciones, don Pepín Corripio recibió este jueves de manos del presidente de la República, Luisa Binader y el presidente del Senado, Eduardo Estrella, un reconocimiento como ejemplo moral y social del país. El presidente del Senado enfatizó las cualidades de compromiso y la generosidad con la que se ha caracterizado a don Pepín Corripio, quien desde sus empresas ha contribuido con diferentes instituciones sin fines de lucro en busca de la mejoría de la población más vulnerable en República Dominicana. Al escribirse la historia de nuestro país, el nombre de José Luis Corripio Estrada marcará importantes páginas de las rutas del desarrollo, en lo más sublime de la cultura y muy esencialmente en la libertad de expresión y pensamiento, acciones que afirma con sus hechos y en la que cree fielmente. De su lado, Pepín Corripio agradeció a la República Dominicana por la hospitalidad con la que durante más de 100 años ha acogido a su familia, permitiéndole crecer en el sector empresarial, al tiempo que enfatizó que heredó de sus antecesores apoyar la cultura, la libertad de expresión y los derechos fundamentales como única opción viable. Nuestra familia se incorporó a la República Dominicana hace más de 100 años, atravesando el océano de lo incierto, mis mayores conocieron que en esta tierra de bondad había un pueblo, un pueblo laborioso, que fue solidario con la gente que, como mi padre, siempre decía que llegaron en un barco con un boleto de tercera clase porque no había uno más económico. Y que pese a las limitaciones y precariedades, ese pueblo le abrió los brazos tanto a ellos como a cientos de familias de emigrantes que tuvieron que salir de sus países de origen pensando que perdían a su madre patria sin saber que estaban ganando otra. El reconocimiento al empresario José Luis Corripio Estrada establece que nació en Asturias, España, el 12 de marzo de 1934, emigrando junto a su familia a la República Dominicana que hoy llama a su hogar. Julio Vargas, Noticias.